La Escuela de Administración de la Universidad del Rosario ha definido que esta línea de estudios organizacionales se oriente con el propósito de consolidar en el largo plazo un aporte que permita comprender la dinámica organizacional y el desarrollo como se gestionan las organizaciones. Por ese motivo se orienta fundamentalmente en los siguientes propósitos, hacer una investigación permanente y reflexiva, apropiar, discutir y desarrollar estructuras teóricas sobre los estudios organizacionales, apropiar, discutir y desarrollar metodologías coherentes y válidas con su objeto de conocimiento. Producir conocimiento que sea relevante sobre estudios organizacionales, además articular con otras comunidades académicas y aportar a la formación de nuestros estudiantes y proyección social a partir de sus resultados. La línea busca esos propósitos, todos los estudios y todos los trabajos que pretende hacer la línea van en esa dirección. De esta manera el objeto de los estudios organizacionales es amplio, diverso y la escuela ha definido unas áreas de trabajo para que esta línea pueda aportar en función de los aspectos que hemos mencionado anteriormente. Primero, los estudios críticos de la administración. ¿Cuál es el impacto que tienen en la comprensión y la dinámica organizacional y su gestión? Sobre ese aspecto, podría hacerse una serie de investigaciones que estén orientadas a hacer un análisis crítico de la investigación y su enseñanza en América Latina. ¿Cuáles son las relaciones de poder y control en las organizaciones? ¿Cuáles son los tipos de liderazgo y cómo se influencian y ejercen su poder en la organización? Aspectos que tienen que ver con la construcción de identidad personal, social, organizacional. Aspectos como cultura, clima organizacional, así como la utilización de la historia y metáforas para la comprensión de la dinámica de los estudios organizacionales. La segunda orientación es la que tiene que ver con nuevas aproximaciones a la administración de las organizaciones. Este aspecto, bastante nuevo, incluye la reincorporación o reinterpretación de las metáforas biológicas utilizadas para la comprensión de la organización. Bien, aquí en este tema aparece un aspecto muy importante que desde hace unos años se ha vuelto fundamental en la investigación en la administración y de las organizaciones, que es el tema de la complejidad. Las organizaciones son entes complejos donde hay una serie de interrelaciones entre todos los elementos que la constituyen, así como todos los elementos que están fuera de ellas en el entorno y que influyen de manera significativa en ellas. De esta manera, la organización es un sistema abierto, complejo, que está evolucionando permanentemente por el tipo de interacción social que se da al interior y con relación al ámbito externo en el cual está operando. Allí pueden aparecer emergencias, cambios no previstos que surgen de las interacciones de esa dinámica interna y externa. De tal manera que es muy importante tener en cuenta también que la organización cambia muy rápidamente. Hay otra visión y otra dinámica porque se mueve en un ámbito muy dinámico en su acción. Aquí es importante analizar aspectos que tengan que ver con la organización como un sistema adaptativo complejo, con la complejidad que hay en lo humano y en lo organizacional y las relaciones que puede haber entre los diferentes niveles de análisis. De esta manera, la complejidad es otra visión de producir investigación al interior de las organizaciones desde una dinámica muy diferente a la que se hace o se ha hecho tradicionalmente. Otro aspecto tiene que ver con la ecología, la evolución y la estrategia, que está amarrado con el tema anterior. ¿Cómo son las relaciones interorganizacionales y su influencia en procesos de cambio y la perdurabilidad en el conjunto de las organizaciones? Entonces aquí entran aspectos tan importantes como la relación del cambio y el entorno organizacional, las relaciones entre los diferentes niveles de análisis, la adaptación, la coevolución y la perdurabilidad. O sea, tenemos que entrar a analizar cómo las organizaciones por esa complejidad y por esa relación con su entorno tienen que cambiar, adaptarse y cuál es la influencia de esos variables en su entorno. Un tercer tema tiene que ver con la epistemología e investigación en estudios organizacionales. Desde el punto de vista de la investigación hay dos grandes rangos bajo los cuales se puede investigar. El primero es desde el nivel epistemológico, y el segundo desde el nivel teórico y aplicado. Desde esta perspectiva, además de que pues estamos proponiendo investigación de tipo teórico y aplicado, también la línea quiere profundizar en el tema de la epistemología y cuando hablamos de la epistemología tenemos que preguntarnos cuál es el objeto de los estudios organizacionales, cuál es el tipo de conocimiento que pretende construir, cómo son sus métodos, sus técnicas, cuáles deben ser las precedentes, cuáles son los límites del conocimiento que se va a construir, cuáles son los elementos para su propio desarrollo, por qué es importante su estudio, cuál es la relevancia social y preguntarnos si esos estudios que estamos haciendo, de qué manera construyen explicaciones que respondan a su objeto de investigación. Además, algo muy importante para después aplicarlos en la investigación teórica y práctica si aporta a la solución de los problemas de la organización. El cuarto tema tiene que ver con la perdurabilidad empresarial, amarrado también al tema anterior, al de la complejidad. La empresa es perdurable si trasciende en el tiempo. Una empresa perdurable es aquella que produce resultados financiera en el entorno sectorial en el cual actúa porque es capaz de adaptarse al mismo, conocer las fuerzas de mercado y es capaz de producir una cadena de valor que permita obtener resultados financieros superiores. La escuela de administración ya ha incursionado desde hace quince años en el tema de la perdurabilidad. Hemos hecho investigaciones sobre perdurabilidad en las empresas y quisiéramos construir y que nos ayuden a construir estudios que nos permitan llegar a concluir qué elementos o qué aspectos contribuyen para que una empresa sea perdurable en los cuales, lógicamente, entran aspectos de la dinámica interna, aspectos de la dinámica externa, aspectos que tienen que ver con la adaptación al mercado y al entorno en el cual una empresa está actuando. Finalmente, el último tema es la educación en administración. Esta línea de estudios organizacionales pretende generar conocimiento y aportar a la formación de los estudiantes mediante el desarrollo de modelos de educación y estrategias de aprendizaje que permita a nuestros estudiantes y permita aportar a la comunidad académica quizás nuevas formas de enseñar los estudios y la investigación pertinente a la organización. ¡Suscríbete al canal!